Te presentamos las guías de salud y bienestar en lectura fácil con la ayuda de expertos. Están validadas por personas con discapacidad intelectual y también por especialistas. Es un proyecto de plena inclusión en Región de Murcia. Hacemos guías, libros para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Son sobre la salud y el bienestar, que son temas muy delicados. Por eso, no solo tienen que ser guías sencillas de entender, también tienen que tener un contenido riguroso y científico. Tenemos que pedir consejo a los expertos, los profesionales de la salud. Para hacerlas, primero hacemos un equipo redactor. Son las personas que preparan el manual. Están los escritores que preparan el contenido, un facilitador que conoce las reglas de la lectura fácil y un dibujante y diseñador que hace los dibujos y le da forma a todo. Pero el trabajo de este equipo lo tienen que validar otras personas. Validar es señalar lo que está bien y dar ideas para cambiar lo que hay que mejorar. Una publicación en lectura fácil normalmente tiene una validación, la de las personas con discapacidad intelectual que confirman que es fácil de entender. Pero nosotros hacemos dos validaciones. Hay dos equipos de personas que nos ayudan a que las guías estén bien. Por un lado está la validación en lectura fácil, lo que se dice y se entiende. Pero además está la validación técnica, lo que se dice es correcto según los profesionales de la salud. ¿Cómo hacemos las guías entre todos? Seguimos este proceso. Primero, el equipo redactor prepara la primera versión. Luego, se reúnen con el equipo de validación de lectura fácil, un grupo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, adultas, que leen. Mientras, lo trabajan con profesionales de la salud expertos en cada tema de cada guía. Son médicos, enfermeros, psicólogos... Cada grupo le da su opinión al equipo redactor. Ellos hacen los cambios y se lo vuelven a enseñar hasta que todos creen que la guía está bien. Así, ya hemos hecho tres guías. La primera guía se llama Saber más sobre la epilepsia. La validó un equipo de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y también los expertos de la Sociedad Murciana de Neuropsicología. La segunda guía se llama Saber más sobre disfagia. Además de otro grupo de personas con discapacidad intelectual, la validó la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. La tercera guía se llama ¿Qué pasa cuando se muere alguien? ¿A quién quiero? Un equipo validó la lectura fácil y nos ayudó la psicóloga de amanecer, la asociación de ayuda por la pérdida de un ser querido. La primera guía se publicó en 2015. Desde ese año, cada año publicamos una guía sobre un tema diferente. El año que viene se publicará una guía sobre diabetes. Son temas que preocupan a las personas con discapacidad intelectual y de los que no existe información accesible. Seguimos buscando temas porque sabemos que le sirven a mucha gente. ¿A quién ayudan estas publicaciones? A las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que las pueden leer. También ayudan a sus familias. Así sus madres y sus padres pueden hablar de estos temas con sus hijos y aprender ellos también. También les sirven a los profesionales que prestan apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Con estas guías pueden hablar de estos temas con ellas. Pero además, les pueden servir a muchas más personas. Personas mayores, personas que no conocen bien la lengua española y a la gente en general para las que son más fáciles y atractivas que otras publicaciones sobre estos mismos temas. Además, estas guías nos ayudan a que más gente de nuestro entorno conozca a las personas con discapacidad intelectual. Colaboramos con expertos que descubren la accesibilidad y la lectura fácil. Nosotros hacemos alianzas con otras organizaciones. Con todo este trabajo, ayudamos a que se cumplan los derechos de todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. El acceso a la información y el acceso a la salud. Por eso, las publicaciones de Plena Inclusión Región de Murcia son gratuitas. Las puedes conseguir en papel o en internet. Están en nuestra página web, plenainclusiónmurcia.org. Mucha gente ya las ha leído. Las hemos anunciado para que lleguen a todo el que las pueda necesitar. Muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo participan en este proyecto. Por ejemplo, en cada guía ha participado alguna persona con epilepsia o con disfagia para dar su opinión. Estas personas nos lo explican de manera muy fácil. Y están escritos en lectura fácil. Y para que lo entienda toda la gente mejor. Hay que dar la misma información que para todo el mundo, pero explicada de manera más accesible. A todos nos preocupa mucho la accesibilidad. Todo tiene que ser accesible. Las calles, los edificios y, por supuesto, también la información. Sin embargo, a veces no nos cuentan las cosas por miedo o porque no saben cómo hacerlo. Pero eso... Por eso espero que esta guía sirva a muchas personas con discapacidad, pero también a sus madres, a sus padres o a sus hermanos. Muchas gracias. 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 Gracias.